Con respecto a una sanidad reformista e innovadora, yo creo que va un poco con la idea de que hace falta cambios. Todos sabemos que hace falta cambios en nuestro sistema sanitario, cambios que yo me atrevería a proponer, que fueran cambios audaces, disruptivos y que por supuesto estuvieran basados en la innovación. Siempre digo la frase esa de un país moderno no es un país que innova, un país moderno es un país que basa su crecimiento en la innovación. Y yo creo que tenemos experiencias a lo largo del ancho y a lo largo del mundo y en nuestro país para poder hacer las cosas, cambiar el funcionamiento, la organización del sistema de una manera muy importante. Yo creo que desde a nivel micro, donde debemos de pasar de los sistemas verticales, de atención vertical por especialidades, creo que tenemos que ir a un modelo mucho más transversal por gestión por procesos, o sea, cambiar de alguna forma la medicina de tal manera que verdaderamente se enfoque en el paciente y si piensa en el paciente, no piensa ni en los profesionales, sino que piensa en la patología que tiene el paciente y que de alguna manera se le simplifique.